Amigos de TechCetera y de Xelco y de Computerworld, seguimos acá y vamos ahora a hacer el destapen para que la gente tenga una visión de cómo viene en el comercio, en las tiendas del té. Fíjense que acá está el instructivo, básicamente, de cómo emparentarlo, el famoso botón que decía esto. Y aquí están otras cosas muy gráficas. Un truco clave es, cuando lo destapen, por favor, quítenle el sello de la pila, porque hay muchas quedas en internet de la máquina que no funciona y es porque no le han quitado el botoncito de seguridad. No pasa corriente. Entonces, muy buen tip. Vamos a dejarlo acá. Fíjense, acá trae la otra documentación que nos mostraba Ernesto. Está acá pegada. De una forma un poco extraña, pero ahí viene. Ups. Sello de seguridad. El sello de seguridad está muy bien puesto y efectivamente creo que es para que se rompa, ¿no? Sí. Cuando uno lo abre. Bueno, lo intentamos. Listo. Entonces, la documentación con la garantía es muy bien doblada. De hecho, va a... Ah, ya sé por qué. Acá hay una cinta. Eso. Entonces, acá podemos ver que están varios idiomas para los que les preocupa un poco si bien el idioma local. Dentro de poco lo vamos a comprobar. Está inglés, francés, francés. Por acá está en español. En español. Sí, está en español. Entonces, para los que no hablan inglés lo van a entender. Bueno, el plan de seguridad, fíjense, que muestra que el producto es original. Les da, por así decirlo, todas las alertas del caso. Y acá está el famoso cero que dice Ernesto. Y esto básicamente es para que se abran cero, ¿no? Pues son como unos pequeños pies para las superficies. Otra recomendación es, cada vez que la usen, intenten que esté en un lugar muy plano. Recomiendan usarla sobre tapetes. Y cuando uno la tiene, digamos, en el piso de la baldosa y está sobre dos baldosas diferentes, hay variación en el... Claro, o sea, en la medición. Como no son pilas recargables, es simplemente cuestión de cambiarlas y empezar a usar el tercer usuario. Listo. Próximamente les estaremos contando muchos más en texetra.com. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.